Alana, número 5, Serrat, a mi conteo, ¿listas? Una pelota, Patricia, dos pelotas, Patricia, cinco pelotas, Serrat, no, oye, tiempo, una más de Patricia, ok, lista, Serrat finalista, felicidades. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de la Casa de los Famosos Cuatro, pues como vimos, Serrat tuvo 8 puntos en la prueba del robo de salvación, se convierte en la segunda finalista para rebatarle esa salvación a Maripilli, pero bueno, si gana, a todos modos va a estar ahí con Maripilli, no vamos a ver cómo va a ser su salvación, está Serrat festejando. Pelotas azules, por lo tanto, son cuatro puntos y cuatro pelotas de otros colores tiene ocho puntos, Serrat finalista. Uh, dice Serrat, así que, ¿qué piensas? ¿Ganará la salvación Serrat? Comenta y nos vemos en el próximo video. Adiós.